Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de las colecciones de los suscriptores Bueno, volvemos una semana más a darle un vistacete, en este caso, a la colección de David Hernández Al cual desde aquí, pues le agradezco muchísimo que se haya animado a compartir con todos nosotros su colección Pero bueno, antes de darle un vistacete y de ir viendo qué imágenes nos ha mandado Pues recordaros a todos y todas, si queréis participar en esta sección, si os apetece participar en esta sección, cómo lo podéis hacer Además, en la descripción de los vídeos, bueno, pues tenéis la explicación muy sencillito Podéis participar de una forma muy fácil y es enviando vuestras fotos o vuestros vídeos de vuestra colección A cualquiera de los correos electrónicos del canal, que ya digo, lo tenéis en la descripción de los vídeos O a cualquiera de las redes sociales, Instagram o Twitter, como mejor os parezca y como mejor os venga a vosotros Muchas veces me preguntáis, ¿es necesario que sea exclusivamente de Dragon Ball? No es necesario, podéis enviar lo que vosotros queráis, lo que vosotros coleccionéis Que siempre es un gustazo y es un placer echar un vistazo a qué es lo que tenéis vosotros en vuestra colección Y bueno, pues ya sabéis también que no importa que sea una colección muy grande o muy pequeña Que siempre lo digo en todos estos vídeos, lo importante es ese camino del coleccionismo Que día tras día vamos llevando y vamos viendo como poco a poco, pues vamos completando nuestra colección Va creciendo, se va ampliando y sobre todo, pues disfrutarlo y poder compartirlo con más gente Que yo creo que es lo fundamental y lo esencial en cualquier colección Así que os animo a todos y todas a que participéis en esta sección Si ya habéis participado y ya tenéis vuestro vídeo de vuestra colección Pero resulta que habéis ampliado, porque es lo que tiene el coleccionismo Que según van pasando los días, según va pasando el tiempo, pues vamos aumentando nuestras colecciones Y os animáis a volver a participar, a mandar esa ampliación de vuestra colección Pues ya sabéis que también lo podéis hacer y siempre sois bienvenidos por el canal Dicho lo cual, ahora yo creo que sí que sí, vamos a darle un vistacete a la colección de David En principio, vamos a ver qué es lo que me decía Que bueno, pues por aquí nos decía Hola señor George Madre mía, lo de señor, qué mayor me hace Yo ya soy viejo, yo ya soy mayor, pero me hace muy mayor Bueno, en fin Hola señor George Soy David Hernández, soy un nuevo fan Te cuento rápido lo mucho que me apasiona la colección En especial, las monas chinas Debido a que para mí, la anatomía de la mujer es un arte Debo destacar que mi mujer es quien me ha apoyado a comprarme más para la colección cada cierto tiempo Pues a ella le encanta como ordeno mis cosas Y como me emociono cuando es hora de limpiar y ordenar mi santuario del Virgen Un abrazo fuerte desde Mexicali, Baja California, México ¡Arriba los tacos! Sí señor, madre mía, qué risas me he echado con el comentario del santuario del Virgen Sí, 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 vamos, es que yo creo que a partir de ahora lo vamos a llamar así, ¿no? El santuario del Virgen Y bueno, la verdad es que mola un montón Bueno, me alegro de que en parte también sea tu mujer la que te anime a seguir coleccionando Eso es que compartís afición, ¿eh? A ella seguro que también le mola eso del coleccionismo No solo por verte a ti disfrutando, ¿eh? Sino que seguro que ella también en parte disfruta muchísimo Lo dicho, muchísimas gracias David Por haberte animado un saludazo a Mexicali, a México Que sois muchos los de México que me veis Y bueno, pues un fuerte abrazo para todos vosotros Y ahora sí que sí, pues vamos a ver Vamos a ver qué es lo que tiene David en su colección Y bueno, pues lo primero que nos encontramos es esta imagen Con diferentes figuras Bueno, ahí vemos esos Funkos Que la verdad es que, bueno, pues están muy chulos, ¿eh? De diferentes series Beatles, Groot, Thanos Vemos a Deadpool Naruto Baby Yoda, ¿no? Bueno, en fin Que la verdad es que, bueno, no está nada mal Y además también, pues vemos por ahí a Chica De Five Nights at Freddy Que para mí, siempre lo he dicho Para mí, bueno, pues es el mejor personaje De Five Nights at Freddy Junto con el Carroritas Junto con Foxy Que yo le llamo el Carroritas Y bueno, pues son un personaje A mí es que Chica Me parece Me parece de los más perturbadores ¿Eh? Y bueno, pues ahí está Y luego vemos ahí una figura de La Tamán La Tamán Sí señor, La Tamán Bueno, bueno Bien Nada mal Nada mal Sí señor Bueno, en fin Que bastante bien David, una cosita Para cualquier aclaración O lo que sea Los comentarios son todos tuyos Siempre Y siempre es un gusto Que hagáis pues Cualquier tipo De aclaración Porque yo a mí Se me escapan muchas veces Diferentes personajes No sé A qué pertenecen Si pertenecen a algún anime A alguna serie Entonces Pues bueno Pues cualquier aclaración A los comentarios Y bueno Pues por ahí también vemos Un Majin Buu Que bueno Pues bastante bien Bastante bien Venga Vamos a la A la siguiente foto Que bueno Pues fijaos ¿No? Aquí nos encontramos Esta especie de mesita Por así decirlo Con ese patinete Monopatín De Star Wars Del Mandalorian Que está muy chulo ¿Eh? Está Está bastante guapo Y bueno Vemos ahí a ese Esa figura de Baby Yoda Que yo también la tengo En mi colección Esta especie de No es un peluche Pero bueno Esta especie de peluche Permitírmelo ¿Eh? Que yo también lo tengo Y luego vemos Esa figura grandista Que a mí se me escapa Qué personaje es Pero A lo mejor ha sido Un poco por las pintas Que no lo sé Que a lo mejor Estoy totalmente equivocado Pero parece de Jojo De Jojo Yo no lo sé Porque no he visto la serie Y tampoco Pues ya digo No conozco el personaje Pero así por Por la apariencia Me da esa sensación ¿No? A lo mejor es de otra serie Que no tiene nada que ver Pero lo dicho Las aclaraciones Pues a los comentarios ¿Eh? Y así Salimos todos de dudas Aquí la vemos Un poquito más de cerca Yo es que No lo sé ¿Eh? Yo por la apariencia que tiene Por la pinta que Que lleva Ya digo Yo Si tuviera que decir algo Diría que es de Jojo ¿Vale? Pero bueno En fin Ahí está Muy guapa Sí señor Bueno Ahora vemos aquí Pues un plano Más retirado ¿No? De eso que ya hemos visto De los Funkos De esa mesita Y bueno Pues tenemos ahí ese Ese cuadro ¿No? O lámina O lienzo De Wonder Woman ¿Eh? Que está también Chulísimo Mola Mola un montón ¿No? Y esas figuras Que vemos también De estas chicas Sexys Que ya sabemos Que a David Le apasionan Le gusta Hombre Desde luego Es un arte ¿Eh? Como decía él En su comentario Es un arte El cuerpo de la mujer Es desde luego Un arte Bueno pues aquí Aquí vemos Esas figuras Un poquito más De cercas Que ando totalmente Perdido O sea No sé quiénes son No tengo ni idea Quizá La de la izquierda Del todo Podríamos decir Que es Vivi De One Piece Lo cojo un poco Con pinzas Porque obviamente Se parece Pero puede ser De cualquier otro anime ¿No? Luego el resto Pues la verdad Es que no No las conozco Mis disculpas De verdad A todos Los que Si las conozcáis ¿No? Y estéis diciendo Pero Dios mío Este idiota De dónde ha salido Este inútil Que no sabe quiénes son Mis disculpas De verdad Pero desde luego Hay cosillas Que a mí a veces Pues se me escapan En fin Bueno Aquí estamos viendo Otra foto ¿No? De ese rincón Suyo De esa zona Suya De coleccionismo ¿No? Con su portátil Vemos algunas fotos ¿No? Por ahí vemos Algunos cómics También al lado Del portátil Su silla ¿No? Con ese Muñequillo Y demás Y de fondo Pues igual Seguimos viendo Más funkos Más figuras De chicas monas ¿Eh? Sí señor Y fijaos Aquí vemos La parte De atrás ¿No? Que además Es un setup Pues muy chulo Efectivamente Yo creo que era De Jojos Porque fijaos Encima del monitor Tiene ahí Ese cuadro Esa lámina Esa imagen De los personajes De Jojos Que ya digo Yo no he visto Todavía El anime Muchos de vosotros Me lo habéis recomendado Trataré de darle Un vistazo En el momento Que pueda Y bueno Pues vemos Un montón De cosas Ese busto De Deadpool Debajo El guantalete De Thanos ¿No? Bueno Aparte De figuras Que ya Hemos visto Con sus láminas Sus cuadros La verdad Es que está Bastante guay Este setup ¿Eh? Me gusta Me gusta mucho Fijaos Ahora nos centramos Un poquito más En una de esas partes Donde vemos aquí Como decíamos A Wonder Woman Con la armadura Tal y como la veíamos En la película De 1984 Wonder Woman 84 Y la verdad Es que bueno Pues está Bastante bien Esta figura Todo hay que decirlo ¿Eh? Mola mucho Si señor Y bueno Y de fondo Pues vemos Algunos mangas Algunos tomos De Dragon Ball Eh bueno Bastante Bastante guay Eh muy bien La verdad Es que la figura Está Estaba muy chula Bueno Por aquí tenemos Esa zona ¿No? Que 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 decíamos De los cómics ¿No? De diferentes cómics De Marvel De DC Vemos ahí De Batman Harley Quinn ¿No? Bueno Vemos ahí Una variedad De cómics Junto con Esta figurita ¿Eh? Y un mensaje De tú puedes amor Ahí está Dando ánimos ¿Eh? Como debe ser Motivación A tope Y bueno La verdad es que Muy bien Sí Muy chulo Sí, sí Sí señor Bueno Aquí vemos ese monitor Con el Con el portátil ¿No? Conectado a ese A ese monitor Vemos También la caja Esta grandista ¿No? De esta figura Que debe de ser De otro personaje De Jojos Igual Que yo desconozco No tengo No tengo ni idea De quién es ¿No? Pero bastante bien Este setup Muy chulo Muy ordenadito Muy recogidito ¿Eh? Que la verdad es que no está Nada mal Bueno Lo siguiente que vemos Es una imagen un poquito Más pequeña Cuando me mandáis las imágenes Por Instagram Algunas salen de aquella forma De aquella manera Pero bueno Más o menos Apreciamos ahí La parte baja De esa setup Con el busto De Deathpool Con el guantalete De Thanos ¿No? La silla Bueno Bastante Bastante bien montado Nada mal Vamos a la siguiente imagen Bueno Aquí tenemos más Más chicas Guapas Chicas sexys ¿Eh? Que bueno Pues Bastante bien Igual No conozco No conozco A ninguna de ellas Así a priori A simple vista La desconozco Pero bueno Pintan muy bien Pintan muy bien Luego Lo siguiente que tenemos Bueno Pues esta zona Con algunos Funkos De Dragon Ball Ese Goku Black Madre mía Cada vez que veo Un Goku Black De Funko En vuestras colecciones Se me viene el alma A los pies De recordar el mío Y si no habéis visto el vídeo Tenéis El unboxing Por el canal Dios Que malo Que mal me salió Ese Funko Dios mío Y bueno Pues tenemos a Whis A Majin Buu Vemos ahí Algunos libros Harry Potter Stephen King ¿No? Bueno Vemos ahí Variedad Y también Vemos En la parte de abajo Las cajas De las Glitter and Glamour De diferentes personajes Bueno Entre las que destacan Pues Nami De One Piece La Android De 18 Tenemos también A Nico Robin También de One Piece Y a Videl De Dragon Ball Bastante buena elección Bastante buena elección Sí señor Y bueno Aquí en la parte de arriba Pues las vemos Expuestas Vemos esas Glitter and Glamour Y además Pues tenemos a esa señorita Del traje azul Que Sigo sin saber Quién puede ser ¿No? Y vemos además Esa grandista Que antes comentaba Que quizá Fuera de Jojos ¿No? Que hemos visto la caja Junto con todas las Glitter and Glamours Que veíamos Las cajas Anteriormente ¿No? De Nami De Nico Robin De Al Android de 18 Y de Videl Sí señor Muy bien Además con sus lucecitas ¿Eh? Iluminado y todo Que está Muy chulo Eso ¿Eh? Mola mucho Sí señor Aquí las vemos En una panorámica Diferente ¿Eh? Un poquito mejor Me parece Los Ángeles de Charlie Hay Aunque son más ¿Eh? Que las chicas De Los Ángeles de Charlie Pero me dirás tú Sobre todo por el cierre Por Nami Y por Nico Robin ¿Eh? Que van con esos trajes Chinos y demás Y Espectacular Espectacular Sí señor Y bueno Pues hasta ahí Hasta ahí Su colección Oye David De verdad Una colección Impresionante Me ha gustado mucho Ha sido todo Un espectáculo Muy buena Muy buena Esta colección Aunque hay muchos personajes Que no Que no conozco Pero la verdad Es que lo tienen Muy bien montado El setup Y la verdad Es que bueno Pues desde aquí Muchísimas gracias David Por haberte animado A Compartir tu colección Con todos nosotros Básicamente Por el canal Y mucho ánimo A seguir aumentando La colección Y a seguir dándole caña Disculpar el ruido Dios mío Las obras De los vecinos En fin Que Que lo he dicho Muchísimas gracias De verdad Por todo ese apoyo En fin Nada más Me voy despidiendo Porque me están echando Los vecinos Con los ruiditos Así que Así que nada Dejarnos en los comentarios Que os ha parecido La colección Os ha gustado Tenéis alguna cosa En vuestra colección También Que seguro Que bueno Pues le hace ilusión A David Ver vuestros comentarios Y ya sabéis Que para mí Es un placer Poder leeros Y saber Qué es lo que opináis Y nada Invitaros a todos Y todas A que compartáis Vuestra colección Os animéis A compartir también Vuestra colección Que para mí Es un gusto Poder hacer este Tipo de vídeos Nada más Chicos Chicas Millones de gracias Por todo vuestro apoyo Y como siempre os digo Sed buenos Sed buenas Y por supuesto Lo más importante Disfrutad de Dragon Ball Y cuidaos mucho Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau